Mientras terminan de configurar o agregar lo que falte, algunas breves explicaciones o diferencias del protocolo que vamos a ver hoy día que es OSPF versus RIP. Si se recuerdan, esto con un pequeño resumen, RIP tenía tres versiones. Estaba RIP versión 1, RIP versión 2 y RIP NG, ONG, New Generation. RIP versión 1 era un protocolo que era el más antiguo, estaba un poco desactualizado y nada más se utilizaba para trabajar con redes que eran o clases de redes por defecto. ¿Se acuerdan? Máscara 8, 16, 24. Luego se creó la versión 2 de RIP, RIP versión 2, que ya reconocía las subredes y superredes. Y por eso RIP versión 2 dejó obsoleto a RIP versión 1, porque ya está más adecuado los tiempos, digamos los tiempos mejores, a los tiempos modernos. Y luego salió el año 2015 RIP NG o RIP NG, que tiene una diferencia, que está hecho exclusivamente para el protocolo IPv6. Entonces ahí tenemos la clasificación de RIP. Ahora, el protocolo que vamos a ver hoy día, OSPF, está dentro de las mismas clasificaciones de RIP. Ambos son para qué tipo, para enrutamiento de qué tipo, dinámico o estático. Ambos son de enrutamiento dinámico. Dejamos ya detrás, o dejamos un poco la historia de lo que es enrutamiento estático, hace una clase atrás, o algunas semanas, y nos vamos a enfocar en enrutamiento dinámico. Entonces teníamos dos alternativas, o usamos RIP versión 2, o podemos usar OSPF. Ahora, ¿cuándo usar uno y otro? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si los dos hacen casi lo mismo. RIP versión 2, que ahí lo vamos a destacar, que hemos trabajado en las clases previas, en los laboratorios previos, es un protocolo de enrutamiento de tipo dinámico. Es decir, el protocolo busca el mejor camino, ¿cierto? En forma automática. Iba buscando el camino que esté más libre, el camino más corto. De hecho, generábamos fallos en la red y se daban cuenta que ese día buscaba o por una ruta o por otra. Pero llega finalmente al costo de destino. OSPF también sigue siendo enrutamiento dinámico y en sus dos versiones que tienen distintas características. OSPF versión 2, que es el que vamos a usar hoy día, está hecho para IPv4. Y OSPF versión 3 está hecho para rutas mediante IPv4. Técnicamente son los mismos comandos, son iguales, pero cambia el funcionamiento con el protocolo IP que trabaja. OSPF, su sigla significa Open Short Pathfinder o cierto protocolo abierto de búsquedas más cortas. En realidad, o búsquedas más sencillas, de menos tráfico. Esa es como la definición. Busca el camino más corto para llegar a un destino. Cuando hablamos de camino más corto, se refiere al camino que tiene menos saltos. Menos saltos. O sea, si tengo un camino por el que voy a pasar por 10 routers y el otro por 8 routers, él siempre va a elegir el de menos saltos, el de 8 routers. ¿Qué otras diferencias tiene? Porque ya estamos comentando algunos temas en los cuales podríamos decidir cuándo usar uno y cuándo el otro. Por ejemplo, RIP es un protocolo que trabaja hasta un máximo de 15 saltos. Es decir, una topología hecha con RIP puede tener un máximo de 15 routers. Nada más que ello. Si es mi empresa, nos pasamos. Entonces ya eso no es RIP, ¿cierto? RIP, por ejemplo, lo podríamos utilizar a nivel nacional. Una empresa que quiera enrutar un par de regiones y tiene ciertos distintos nodos que quiere conectar, RIP sería el adecuado. 4, 5 nodos, RIP. Inacap no puede usar RIP, por ejemplo. ¿Por qué no podría usar RIP versión 2 de Inacap? ¿Sus sedes? ¿Tiene más de 15 sedes? Claro, tiene 21 sedes. Entonces, como enruto cada sedes, necesita un protocolo de mayor jerarquía. ¿Ya? Una empresa que tenga 15 nodos o 15 routers, RIP sería el adecuado. Ahora, OSPF, a diferencia de RIP, es un protocolo, cuando yo le llamo de mayor escala, porque OSPF está preparado, por ejemplo, para 255 saltos. O sea, una red de 255 routers. Estamos hablando de una red que ya salga del país. Esa red ya podría conectarse con otros continentes, con routers de otros países, y hacer un tráfico salto internacional y volver nuevamente a Chile. ¿Ya? De hecho, cuando nosotros hicimos una traza el otro día a Facebook.com, ¿se recuerdan? Sí. O esos sitios de videos que ve Diego. Estamos hablando de Netflix. ¿Ya? Eran 30 saltos, 25 saltos. Por lo tanto, decía que el tráfico se iba a Alemania, después de Alemania saltaba a Canadá, después a California y volvía. ¿Ya? Entonces, ya no hubiese sido RIP el adecuado, sino que hay OSPF. ¿Ya? OSPF, por lo tanto, uno de los protocolos, si no es el protocolo más utilizado, debe ser el que ocupa mayor importancia en Internet. De hecho, gran parte del Internet del planeta, la infraestructura de Internet, corre bajo OSPF. ¿Ya? La última estadística que leí de un informe de Cisco, decía que de 10 routers del planeta, 6 usan OSPF. O sea, estamos hablando que el 60% de Internet corre en OSPF. No sé, es un protocolo que se usa harto. ¿Y el otro? Otros. Otros, diversos. Otros fabricantes, ¿cierto? ¿No necesariamente tiene que ser RIP en el otro cuarto? RIP se ocupa harto, claro. Es que hay más protocolos. De hecho, cuando hacíamos el show IP Road, ¿se acuerdan? Aparecían un descabezado de protocolos diferentes. Está EGRP, está OSPF, RIP, rutas estáticas también están preparados, IS-IS, BGP y otros más que están fuera del alcance del curso, pero hay una cantidad bastante grande de protocolos. Hay protocolos que son propietarios, es decir, son de un fabricante, de una empresa que desarrolla software. Por ejemplo, hay un protocolo que es propio de Cisco y se llama EIGRP. Entonces, yo no lo voy a poder aplicar en un router que no sea Cisco. Entonces, por eso están en mayor o menor uso en el planeta. O sea, ahí me limito que el router 1 con el router 2 tienen que ser Cisco para poder implementar ese protocolo. Pero en cambio, RIP y OSPF, en cualquiera de sus versiones, son protocolos de tipo abierto. Por eso, open. Al hablar de abierto, son protocolos que son multiplataformas. Por lo tanto, yo podría tener un router Cisco y al otro lado, en Europa, un router Huawei, en China, por ejemplo, un router Nokia en Europa y ambos hablan del mismo protocolo. Por eso usa tanto OSPF también. Esa es la ventaja. Es abierto, reconoce una cantidad bastante grande de salto, es decir, 255 routers vecinos. Estamos hablando de topología gigante. Y de hecho, tiene mucho que ver que el nombre que le di a los routers que vamos a ocupar también ya no son routers de ciudades, como vimos en otros talleres. ¿Se acuerdan? Curicó, Santiago, ahora hablamos de Chile, Japón, Australia. Estamos pasando por tres continentes. Y a la vez, como estos routers son de alta transferencia de datos, tampoco no podemos trabajar con un solo enlace, en el caso de la fibra óptica. Y más específico, en el caso de la fibra óptica submarina. Este perfectamente podría ser el enlace que se va por el océano Pacífico y el que está acá abajo se podría ir por el Atlántico o alrededor de un continente, para tener un plan de contingencia. En el caso de que me falle un enlace, tener otro. Y de hecho, sí trabajan estos protocolos jerárquicos de gran tamaño. ¿Dónde lo vemos harto CPF? Por ejemplo, acá, lo podríamos, si bien trabajarlo a nivel nacional, ocuparlo a nivel institucional, por ejemplo, y acá podría trabajar perfectamente con un CPF, pero se ve mucho en los productores de Internet. Mucho. En Valparaíso, hacia el exterior, recuerden que llega el troncal de fibra óptica, que llega por el océano Pacífico y recorre todo lo que hay de América. Movistar, que es el propietario de la infraestructura, usa o CPF para afuera. O sea, para afuera, o CPF. Todo el tráfico de usted que sale al exterior es o CPF. Sale por esos protocolos. ¿Ya? Y conociendo que, como vimos la salida a terreno para los que fueron, y comentamos alto con Ricardo ya, que no solo se usa Cisco, ¿cierto? Se usaba Huawei, Nokia, Ericsson y varios fabricantes más. Entonces, tengo que usar un protocolo que sea capaz de funcionar en distintos vendors o fabricantes. ¿Ya? Esa es como la característica. Y o CPF cae justo, preciso en esa característica. ¿Ya? Entonces, por eso también es tan utilizado. ¿Ya? Otra cosa que les debo mencionar sobre o CPF y por qué tanto recargarles que se aplica. Primero, es la convergencia que tiene. La convergencia se refiere al tiempo de recuperación de una red cuando se presenta una falla en un router. ¿Ya? Es decir, se cayó un enlace. ¿Cuánto tiempo me demora en reconocer el otro camino para seguir? RIP, en ese tema, es bastante lento. RIP se demora aproximadamente entre 20, 20, perdón, entre 15 a 20 segundos para ver una falla. Es decir, si tenemos una red de datos, podrían pasar 15 segundos que no tenemos conexión, ¿cierto? No tenemos acceso o enrutamiento. Hasta que encuentre la otra interfaz y levante. En Packet Tracer es bastante rápido esto, ¿cierto? Botamos una interfaz y a los segundos, dos segundos y levanta la otra. Pero en la realidad no es tan así. Entonces, si uso un enrutamiento con RIP, podría tener una pérdida aproximadamente de 15 a 20 segundos. Pérdida de transferencia. Hasta que recupere y encuentre otro camino. En cambio, OSPF ahí le gana por lejos, por crecer. Su tiempo de recuperación es de 1 a máximo 5 segundos. O sea, casi imperceptible. Es muy rápido el protocolo. Como ustedes saben, para que el protocolo funcione rápido también y el protocolo se encuentre rutas lo más rápido posible, tiene que hacer procesamiento rápido. O sea, aquí tenemos que comparar que para trabajar con RIP, si lo comparamos en tecnología PC, yo lo podría hacer correr en un computador con procesador I3 y con 2 GB de RAM. Ocupa bajo recurso de RAM y de procesador. Pero en cambio, OSPF debe trabajar en routers de mayor potencia. Por lo tanto, un OSPF, si lo comparamos nuevamente en PC, sería un procesador I7 o superior y con 8 a 16 GB de RAM. O sea, le estamos pidiendo casi el doble de hardware de lo que usa RIP. ¿Por qué usa tanto hardware entonces OSPF? ¿Por qué será? ¿Cuál sería la explicación de por qué necesita tanto hardware? Para que la respuesta sea más rápida en este caso. Aquí mismo vemos la respuesta, ¿cierto? Una de ellas sería esto, el tiempo de recuperación. OSPF tiene que buscar rutas bajo un algoritmo matemático lo más rápido posible. Y se los mencioné, ¿se acuerdan que los protocolos de enrutamiento dinámico usan los mismos algoritmos que usan los software de ubicación, como Google Map y como Waze? Algunos algoritmos para buscar camino y ruta en tiempo real. Y el otro motivo, justificación, es esta. Tiene que ver con los saltos. ¿La memoria RAM para poder cargar todo eso? Claro, imagínense la cantidad de tablas de enrutamiento. O sea, RIP va a conocer tablas de 15 routers. Son tablas más o menos pequeñas, no tan grandes. En cambio, OSPF debe conocer todas las rutas que tienen 255 routers más. Y eso es exponencial. Es decir, si todos los routers están conectados por dos tarjetas, el 255 ya se multiplica por dos, ¿cierto? Y por dos y por dos. O sea, finalmente tengo que conocer todo un mapeo completo de todos los probables caminos que voy a encontrarme para poder seguir una ruta. Entonces, por eso, necesita saberlo antes de mandar tráfico, él tiene que sacar el cálculo segundos previo. O sea, ese de uno o cinco segundos, él ya sabe qué otro camino hay. Así de rápido tiene que ser. Y por eso un router requiere más hardware cuando quiere implementar los CPF. Y eso, ¿dónde lo ve uno en el router? ¿Dónde sabe la información del router? Primero, ¿qué protocolo necesita o qué usa? Y sus características técnicas, ¿dónde está esa información? En el manual. En el manual, en la ficha técnica. Ahí dice, este router es capaz de procesar OSPF, es capaz de procesar RIP. Y me dice, estos son los requisitos que necesita para funcionar el protocolo. Tanta RAM, tanto procesador. Piense que es un computador, ¿cierto? Si usted quiere implementar OSPF y el sistema operativo lo permite, quizás lo que le hacen como recomendación es que el hardware del equipo lo actualice. Le ponga más RAM o cambie un procesador de mejor jerarquía. Se puede hacer igual que en un PC. Se puede cambiar procesador y RAM. ¿De los routers que aparecen aquí en Firestrexer? De todos los que están en los modelos, ¿cierto? De todos los modelos, el 1941 con más potente. De hecho, por eso usamos tanto el 1941. Porque es uno de los routers, primero, más modernos de toda la línea que tenemos por ahí. De hecho, hay uno que es más potente que ellos, que es el 2620. Perdón, el 2661. Ese es versátil, es rápido. El 2620 también es versátil y rápido. Son los dos modelos que serían de la línea siguiente del 1941. Recuerden que hay routers que se llaman de gama baja, que son los routers SOHO, los hogar, cualquier router de casa. Luego vienen los routers de gama media o small business. Y luego están los de gama alta, que son los que usan los proveedores de Internet. La gran característica son estos. Son de gama media, entre media y alta, pero no son de gama alta completa. ¿Por qué ocupamos tanto? Y en el curso se habla tanto del 1941, para los que han tenido la posibilidad de leerlo. Siempre el 1941. Porque el 1941 es un router versátil que si usted considera que necesita implementarle más RAM, le puede poner más RAM. Y lo transforma de gama media a gama alta. En cambio, estos routers son simplemente de arquitectura fija. No se les puede cambiar ni RAM ni procesador. Solamente le agrega más tarjetas. En cambio este, si yo veo que necesita un protocolo de más potencia, o necesita mover más tráfico en la red, lo puedo, en pocas palabras, hacerle un upgrade. Puedo ponerle más hardware. Es versátil, es mucho más versátil. El precio también cambia. Un router de este tipo, el 1941, vale 2 millones de pesos, y este de acá vale 4. Pero la diferencia, yo he trabajado con roster de 1941, que invirtiéndole, poniéndole más piezas, igual uno obtiene de repente 4 millones de pesos, o 3 y medio, y se le sale más barato que este. Gasté menos, y lo dejé más potente que el otro. Si en este gasté 4 millones de pesos, no le puedo cambiar ningún componente interno. Este me costó 2 millones, le invierto un millón más, y lo dejo dos veces más rápido que el otro. Es modificable, esa es la diferencia. Por eso es tan versátil, si tienes la oportunidad de cotizarlo, el router 1941. Este router, esos routers versátiles, o los cuales tienen varias funciones, o se pueden mejorar, se les denomina con la siguiente sigla, ISR. Significa router de servicios integrados. Router de servicios integrados. ¿Qué se refiere que sea de servicios integrados? Que puede ser Firewall, lo puedo transformar en una central telefónica también, lo puedo transformar en un router de data center, lo puedo transformar en un router de empresa mediana, o sea, lo puedo adaptar según las necesidades de la empresa. Es versátil. Así que, se menciona bastante. Puede ser de una empresa, por ejemplo, que tiene 500 usuarios, sacar el tráfico de 500 usuarios de una red, hasta puede mover el tráfico de 2000 usuarios simultáneamente. Por ejemplo, aquí perfectamente, el ISR, el 1941, lo podríamos usar en Inacap, y puede mover el tráfico en horario peak de toda la sede, hacia el exterior, y en Rutar. Y el tráfico lo mueve rápido, ¿cierto? Porque tiene buen procesador, tiene memorias buffer, ¿cierto? Trabaja con fibra óptica, es bien versátil. En cambio, este otro, 2621, que este es que está instalado, ojo, este es que está acá, al lado, este no se le puede agregar más. ¿Qué pasa si más adelante hay el crecimiento de la red y hay 3.000 alumnos? ¿En un futuro? Hay que comprar otro. En cambio, si hubiese tenido el 1941, se le hace un upgrade, y se le implementa más hardware, y sigue siendo el mismo router. Son como las necesidades de la empresa las que uno tiene que ir, en este caso, resolviendo. ¿Espera y esos routers gastan el mismo nivel de electricidad que los servidores? La pentaña del equipo dice atributos. Y ahí usted puede revisar cuánto es el costo en watts, por ejemplo. 650 watts. El costo energético y la que dice CK units, son la cantidad de espacios que ocupa en un rack. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de la unidad en un U? Entonces, este me ocupa dos espacios, por lo tanto, me ocupa dos tornillos para poder avernarlo. Cada espacio es un tornillo. Dos unidades. ¿Ya? Aparece el voltaje y el consumo que puede tener un equipo. Así que usted puede revisarlo y les ve los atributos a los dispositivos y ahí le aparece el consumo eléctrico final. Así que... Y si no lo conoce, esto lo ve usted en la ficha técnica, abajo en el equipo está pegado con un adhesivo. Un servidor te va a ocupar mucho más potencia eléctrica. Recuerda que la fuente puede... ¿Cuánto de la compañía de electricidad vendría el kilowatt por hora? Claro. De hecho, mira, mira, yo pongo un servidor estándar y ahí está. El costo, el router era 6.50 y el servidor me ocupa 2.000. Está hablando del consumo de 2.000 watts por hora. ¿Por eso? ¿A 2.000 watts? Ojo, sí, pues son fuentes de poder bastante grandes. Son dos fuentes de poder redundantes. ¿A 2.000 watts? Claro, el consumo alto. Recuerda que tiene sistema de enfriamiento, tiene ventiladores, tiene que mover discos duros. ¿El costo en watts? El costo en watts, claro. ¿El costo en 2.000 watts por hora? Por hora, claro, al dividirlo. 2.000 watts por hora, claro. El consumo watts es 2.000 watts. Lo que ocupa un hervidor, más o menos. Un hervidor, una aspiradora. Piensa tú que una aspiradora tú la enciendes un par de segundos, un minuto en la casa y imagina esto que va a estar encendido a las 24 horas. El consumo alto. Bueno, ese promedio que muestran ahí en el servidor es porque son dos fuentes de poder en realidad. Son redundantes generalmente los servers. Y de hecho, el ruido que generan y el calor que generan también es bastante alto. ¿Ya? Entonces, ¿Se regaña el valor de futuro con un poder estado sólido y el poder para ganar un poder? Ojo, esos 2.000 watts se refiere al consumo máximo que va a tener. No es que constantemente estén jugando 2.000 watts. ¿Ya? Eso es variable. 2.000 watts siempre en la medida, los watts que se ponen como consumo en una fuente de poder, tanto de un router, de un switch, de un dispositivo que sea, es el consumo máximo el que puede llegar en las condiciones más extremas. Por ejemplo, en pleno verano estamos hablando a 30 grados de calor y con todos los discos instalados y con todas las alternativas él va a consumir 2.000 watts. Pero puede ser que en un periodo normal, por ejemplo, con un aire acondicionado de 17 grados ya no van a ser 2.000 watts. Puede bajar bastante más un porcentaje porque no necesita enfriarse más. Al necesitar tener enfriamiento los ventiladores trabajan más rápido. Entonces, todo va encaminado. Ustedes mismos se dan cuenta en su notebook, ¿no? ¿Cierto? Hay demasiado calor. Se dan cuenta que el ventilador funciona más, la batería se va en menor tiempo también. ¿No? Es diferente. Con los procesos que estén corriendo ejecutándose en una máquina también difiere de la cantidad de energía que consume. ¿Y el procesador igual sea más potente? Claro. Son varias cosas que se unen entre sí. Entonces, si en este router voy a ocupar alto procesamiento y va a mover rutas, millones de rutas, también el router va a consumir más electricidad. Va a tener un costo mayor. Vamos a configurar jóvenes para que entremos de lleno al protocolo. Lo primero que teníamos que hacer era cambiar las tarjetas por las WIGDOCT. HWIGDOCT, tarjetas seriales, WIGDOCT. Recuerden que las tarjetas WIGDOCT son las tarjetas que utilizamos para los cables serial DCE y DTE, ¿cierto? Que son tarjetas híbridas, perdón, cables híbridos porque son una mezcla de cobre con... ¿con qué más tiene los cables seriales, los azules que conectaron la semana anterior? Son híbridos. ¿Por qué son híbridos? Están hechos dos materiales. Tienen cobre y oro y hay algunos que son con fibra y oro, ¿cierto? Son híbridos. Los conectores son de oro pero el interior o es cobre o es fibra según la tecnología. Los conectores son de oro ¿por qué? Porque los conectores tienen unos movimientos mucho mayores que están sacándolos constantemente. Un conector de fibra que se llaman de cabeza plana o cierto de medio corte están hechos para no sacarlo a cada rato. Un conector de fibra se ensucia y ya tiene impureza y no funciona. La fibra no transmite a media. La fibra transmite o no transmite. Usted va hasta que le ponga un dedo a un conector de fibra y ya no funciona porque hay impureza. Entonces el oro en cierta forma es más versátil. Yo lo puedo tomar, moverlo, igual hay que cuidar el cable que no se raye, pero... ¿Qué limpie el conector de fibra sucio? ¿Se puede limpiar? Se puede limpiar con unas herramientas que tienen este nombre. Se llama One Click. One Click. El One Click. ¿Qué es? El One Click uno pone el conector lo gira y es una cinta que lo limpia con alcohol isopropílico adentro y le saca la estática y el residuo de polvo. Nunca limpiarlo así porque yo he visto el técnico que hace esto. Está el conector sucio. La madura. De empresas que no quiero llamar pero son movistas. No quiero mencionar. No. Sí, hay colegas que han hecho eso de... una mala práctica. El conector se raya. Lo primero que pasa es que se raya. No, no, no. Lo peor porque el algodón lo peor que puede hacer ahí es que genera polvo. Genera la pelusa y se pega. Si usted lo pasa imagínese lo mismo que los lentes. Usted toma el lente y lo limpia con un paño seco se va a rayar. Le saca la protección o el material y el revestimiento del lente. Los filtros. La fibra óptica también. Si yo la paso por la camisa se va a rayar. Entonces se limpia con one click que es una especie de cinta que se mete el conector se gira suena un click por eso el nombre one click y sale limpio. Sale sin impureza. Y obviamente cuando no usa el conector se pone una tapa para evitar que se dañe. Ya. ¿Listo con los routers? Los tres con tarjetas. Vamos a empezar a configurar primero los hosts de la red que el host local antes de pasar a la configuración del otro dispositivo. La dirección del host local yo ahora en este caso les di la pura red ¿cierto? Les puse IP. Usted elija cualquiera dentro de esa red. ¿Cuántas IP puede tener esa máscara? Esa pregunta la prueba del próximo miércoles. Tienen que aprender a sacar las redes y las máscaras. ¿Cuántas IP es disponible? Dos y cuatro. Dos y cuatro. Entonces puede ocupar cualquiera de esas. Por ejemplo le voy a poner la última IP. El broadcast ¿cierto? El broadcast. Ya. Voy a poner la última la dos cincuenta y cuatro. Ya. Para el router que va a ser la puerta de enlace de Chile le voy a dejar la primera IP de la red que podría ser la cero uno. ¿Será obligación que use siempre la primera IP para la dirección del router? ¿O no? ¿Cuál es la dirección que uno ocupa como puerta de enlace? No es necesariamente la uno. Puede ser cualquiera de ese rango. O sea, yo le puedo poner como gateway la punto treinta la punto cincuenta y tres. Ya no la dos cincuenta y cuatro. Claro, por eso, cuando le pregunten cuál es la puerta de enlace, la respuesta no es la uno, es la dirección que le puso al router. Es la dirección del router. Porque no siempre va a ser la uno, ¿cierto? Es la que usted designó. ¿Ya? ¿A qué puerto de su hilo con esto? ¿A cuál? A cualquiera, porque no estamos trabajando con VLAN, ¿cierto? Si fuese en VLAN tenemos que definir un rango de puerto. Si todos son fases de internet del 1 a los 24 y son todos iguales y todos transmiten la misma velocidad y no tenemos configuración en este caso o en este taller sobre VLAN los podríamos conectar a cualquiera. Por ejemplo, 24. En este caso es relevante, pero en una red en la cual use VLAN no es relevante cualquier puerto, ¿cierto? Tiene que ser en el puerto que corresponde. ¿Ya? Para que no se malinterprete en realidad, ¿cierto? No se malinterprete. En este caso puede ser cualquier puerto. Ya, pasemos al router Chile. ¿Ya? Lo mínimo que debemos configurar primero es el nombre. Router Chile y luego del nombre vamos a configurar una tarjeta Gigabit. Tengo la Gigabit 00 o la 01 disponible para configurarlo como Gateway de esta red. Vamos a usar la Gigabit 00. ¿Ya? Entonces, nombre, Router Chile, HostNight Chile y luego vamos a configurar la Gigabit 00 o G00. ¿Ya? ¿Bien? Levanten la tarjeta la G00 con Chutown y le vamos a asignar una IP como ya pusimos que era la 01 vamos a elegir la 01 como IP del router, ¿cierto? Yo si le pongo otra dirección no me va a funcionar el Gateway porque ya lo asigné en el PC. Tendría que ir a cambiarle el PC a la dirección. ya. IP address 192. 168. ¿Cuál sería? 01 porque esa es la que dejamos como Gateway y sin máscara 24 255 255 0 ¿Ya? Y tendríamos lista la primera parte de la tarjeta y conectarlas ahora al switch. ¿A qué puerto del switch? A cualquiera ¿Cierto? A cualquiera. Entonces Gigabit 00 la que acabamos de configurar a cualquier puerto del switch. Vamos bien ¿Cierto? Vamos bien. Ya. Ahora continuamos con la topología. Seguimos en el router Chile. ¿Ya? De hecho la idea es que terminemos la primera parte y después pasemos al router Japón y al router Australia. ¿Ya? Fíjense que el router Chile como les comentaba en un principio tiene dos enlaces en los cuales vamos a salir hacia los otros routers o otras radias internacionales. Si bien aquí aparece Chile con Japón que están a un par de centímetros de distancia pero en la realidad pueden ser miles de kilómetros ¿Cierto? Miles de kilómetros eso podría ir por la fibra óptica bajo el mar ¿Cierto? Por algún medio de alta velocidad. Vamos a comenzar a hacer el enlace superior es decir vamos a hacer el enlace de Chile a Japón pero ocupando la primera red. Si la red es máscara 30 la que tenemos disponible ¿Cuántas IP disponibles o usables tiene? Dos. Dos ¿Cierto? ¿Cuáles serían esas IP? La 1 y la 2. La 1, 0, 0 1 y la 1, 0, 0 2 ¿Cierto? Tres sería el broadcast ¿Ya? Máscara 30 y además de ello Chile tiene una característica ambas tarjetas que van a conectarse a Japón tienen un valor o le definimos que son las tarjetas DC son las tarjetas que llevan un número o el valor clock 9600 eso me está diciendo que el router Chile va a comenzar la comunicación hacia Japón él es el que saluda primero él inicia ¿Cierto? el tráfico de red ¿Ya? Entonces configuramos las tarjetas Chile debería tener dos tarjetas seriales la 000 y la 00 1 ¿Cierto? en el módulo que instalamos si no está seguro ¿Cómo revisa? si no se acuerda qué tarjeta tiene hay un comando miren no estoy seguro ¿Cómo reviso para saber las tarjetas? Ah no profe es que es fácil paso el mouse por arriba ¿Cierto? paso el mouse y ahí me dice que tengo la serial 00 y la 001 ya pero pásalo en el router ahí al mouse pásale la mano la realidad no es así ¿Cierto? no funciona entonces no es una realidad aumentada no tengo un holograma ¿Cómo lo sé? con un comando ¿Cierto? ¿Cuál es el comando? show IP interface brief ¿Cierto? y ahí me aparecen esa es la forma que usted debería ver qué tarjetas tiene ya de ahí aparece ah tengo la gigabit ya la ocupé tengo la otra gigabit no la voy a ocupar pero si tengo la serial 00 y la serial 001 ya ambas son iguales ojo son exactamente iguales pero por orden podríamos comenzar primero por la 000 ya así que vamos a entrar configure terminal interface serial 00 ya para hacer el enlace superior el enlace de arriba la vamos a levantar la tarjeta con no shut down ojo yo puedo hacer no shut down al principio al final da lo mismo ¿Cierto? lo importante es que vaya en una parte lo otro también le puedo dar la IP antes o después da lo mismo antes de apagarla o encenderla le puedo dar IP lo importante es que los comandos se hagan ¿Cierto? el orden no afecta entonces interface serial 00 no shut down y le asignamos la IP ¿Cuál IP? la primera IP de la red 1001 y la máscara 30 252 ya y lo último que me falta es declararle el valor de C Clock Ray ¿Cierto? ya con ese valor él entiende que él es el que comienza la comunicación esto técnicamente cuando usted va en la calle se topa con un amigo alguien tiene que saludar primero ¿Cierto? y ahí comienza la comunicación digo hola y ahí comenzamos si no hablo no comienzo a comunicar la tarjeta serial 00 le dimos IP inmediatamente hagamos el enlace de abajo en la otra tarjeta ¿Cuál sería? 001 ya también lo mismo no chew down la levanto esta tarjeta también es DCE también lleva el valor 9600 y también lleva un IP la primera IP de esta red 2001 máscara 30 ¿Ya? entonces ya tendría dos enlaces listos como los tengo listos ya los puedo conectar al router Japón ¿Cierto? sin necesidad de que el otro esté ya configurado pero no puedo hacerlo antes entonces ¿Qué cable uso? ¿Cuál son los cables acá? los serial DSL de reloj acá son los cables machos que vimos nosotros ¿Se acuerdan? el cable macho que tiene las puntas ¿Ya? sería el DCE de la 000 a la 000 ojo que el router Japón tiene varias tarjetas más ¿Cierto? da lo mismo cual que la conecte también ¿Cierto? la idea es que usted sepa cual la conecto y sepa cual le va a levantar después por eso trate de hacerlas con los mismos números si en Chile la primera que hice fue la 000 a Japón lo conecto a la 000 para que no se confunda y después la 001 a la 001 ya ¿La segunda cuadrada a la 001? arriba 000 a 000 y abajo 001 a 001 de hecho ya parece que estás conectada a los dos módulos dos tarjetas de un router al otro 000 001 0000 001 la primera IP de cada red pues ahí están la primera IP de cada red en este caso sería la 1001 y la otra la 1 perdón la 001 ahí usted elige cual tarjeta ¿Cierto? se ordena y nos conectamos a Japón vamos al router Japón ahora si revisa ¿Con cuál comando revisaba para estar seguro de las tarjetas? show IP interface brief debería tener este resumen en el router chile ahí están la IP gigabits 00 con una IP sería el 000 sería el 001 ¿Ya? si no se acuerda o puso otras tarjetas vaya teniendo ese mapa de tarjetas y ahí sabe ah este le puse este IP por lo tanto se va a conectar a esta otra tarjeta ¿Ya? generalmente los problemas son de capas físicas cuando vimos el otro día se equivocaron en los cables ¿Cierto? en los cables no estaba conectado a ningún lado el equipo nunca iba a llegar ya continuemos jóvenes serial DC router Japón ya lo mínimo entonces el nombre del router Japón y vamos a empezar a configurar las tarjetas para que no se desordenen empiecen inmediatamente con las tarjetas recién conectadas ¿Cierto? si arriba conectamos la serial 000 en Chile en Japón va a ser la serial 000 entonces entro a la serial 000 ¿Ya? la levanto lo primero que la levanto y ahí veo cual se activa debería activarse el enlace superior cuando ejecuto el no shutdown levanto en verde el enlace de arriba ¿Ya? nuevo la IP ¿Cuál IP sería? la 1.002 1.002 muy bien máscara 30 ¿Cierto? porque es la segunda IP de la red de la subred superior 1.002 máscara 30 otro detalle cuando tengan routers y conexiones de router a router siempre usamos máscara 30 ¿por qué usamos máscara 30? 2 IP pues no tenemos que tener más ¿Cierto? porque de un punto a otro ¿Para qué quiere una máscara 24 si voy a ocupar 2 IP ¿Cierto? por eso es máscara 30 pregunta ¿Llevará valor ClockRay esa tarjeta? ¿Cuál? la que estamos configurando en Japón ¿Esa? no porque recibe la comunicación y de hecho aunque yo quiera poner ClockRay no funcione miren y eso les pasaba cuando lo hicimos en el ejercicio físico ¿Se acuerdan? miren ClockRay 9600 y me dice este comando solamente aplica a la interfaz que ya son DC por lo tanto del otro extremo sabe que ya hay un DC entonces ¿qué es lo que hago hoy? nada solamente la IP y levanto la tarjeta ¿ya? ahora configuro la segunda tarjeta que viene desde la red inferior ¿cuál era esa? la 001 ¿ya? 001 la levanto no shutdown ¿por qué me gusta levantar a veces las tarjetas primero? porque así si la levanto debería activarse ah tiro los puertos y sé si estoy conectado bien o mal no shutdown levantó ah muy bien conecté correctamente luego le doy la IP ¿cuál sería la IP de esa serial? 2.0 2.0.0.2 con máscara 30 perdón ahí está ahí está 2.0.0.2 máscara 30 y los enlaces de Chile a Japón estarían listos ¿cierto? estarían listos solamente solamente estamos hablando de enlaces levantados y con dirección IP todavía no llegamos ni al enrutamiento solo vamos a hacer al término de la configuración inicial la idea es que lo hagamos a la vuelta del break hagamos el enrutamiento dijimos ¿todo listo primero? este año ¿ya? ahora voy a seguir de Japón hacia Australia y aquí me encuentro con otra característica se fijan que Japón es de CE por lo tanto él comienza a comunicar hacia Australia ¿ya? y debo revisar cuáles tarjetas tengo disponibles ¿cuáles serán libres en Japón? ¿cómo lo sé? ah le paso el mouse sobre el router ahí me dice ¿cierto? ahí ah tengo libre la serial 010 y la 011 ¿ya? si tienen el número 1 en medio porque son del slot de la izquierda ¿cierto? ah tengo la 010 y la 011 si no lo sé físicamente lo hago con el comando show ip interface grip ¿ya? entonces vamos a configurar la 010 primero interface serial 010 ¿ya? que esa interfaz va a ir por acá arriba interface serial 010 la levanta primero le asigna el valor clock rate y le asigna la ip ¿cuál sería la ip don Carlo entonces? del enlace superior la 3.001 perfecto 3.001 máscara 30 a la tarjeta 010 y la puedo pinchar y conectar al otro rostro la puedo conectar cable DC entonces 010 la voy a conectar a la 0.001 010 0.001 sigamos en Japón sigamos en Japón ¿cuál tarjeta nos quedaba libre? la 011 la 011 la levantamos le aplicamos el valor clock rate 9600 ¿y cuál será la ip que llevará? 4.001 después vamos a hacer el resumen y vamos a ver las tarjetas configuradas y la conectamos a todas las que son DC todas las que son DC es una tarjeta al mismo tiempo solamente una a la vez si yo tengo un enlace de dos interfaces solo una es DC y la otra no lo ve y por lo tanto acá en el otro lado de Japón a Australia una la es y la otra tampoco así funciona los routers conectados entre sí si en estas dos le puse el valor clock rate a ambas tarjetas en las dos que conectan acá no lo llevan ahora Japón por el otro lado esas dos tarjetas no llevan y las que conectan acá a Australia no lo llevan siempre es uno a la vez no puedo tener dos tarjetas directamente que sean las dos DC porque si no no hay transmisión ni tampoco puedo omitir y a ninguna ponerle el valor clock rate tiene que ir una o la otra una al mismo tiempo perfectamente de hecho lo que tienen que preocuparse yo podría haber hecho al revés estas fueran DC y estas no al revés y estas sí y estas no lo importante es que es una que esté como DC en un enlace directamente conectado de un nodo al otro esa es la única lógica ya se recomienda hacerlo cuando hay configuraciones muy grandes hacerlo en el mismo sentido de las manillas del reloj es decir izquierda derecha izquierda derecha y si sigue más router izquierda derecha izquierda derecha hasta completar el círculo nada más que eso en realidad usted lo podría hacer de otra forma podríamos haber hecho que Japón fuera por ejemplo DC acá y también DC en el otro lado y él a lo extremo no fueran DC o sea él fuera las cuatro tarjetas DC se puede pero en los otros lados no deberían salir todo depende de la persona que está diseñando la red en tres o cuatro routers no es complejo pero cuando son cien routers una que se equivoque ya claro una buena práctica es hacerlo en el mismo sentido de las agujas del reloj izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha topología grande es muy complejo hacerlo yo les voy a mostrar las topologías que tengo por ahí grandes de empresas que estamos hablando de 30 suites estamos hablando de 20 routers estamos hablando de 1000 hosts entonces ahí se confunden y aparte se pueden documentar las tarjetas hay un comando que se llama description y le pone el comentario a la tarjeta para que sepa que es lo que hace cuando la revise ya tenemos lista la tarjeta voy a revisarlas las de japón con el comando show ip interface brief para ver si me quedaron correctamente asignadas ahí las veo entonces están las que están con la segunda ip reciben el tráfico las que tienen la primera ip envían el tráfico por lo tanto ¿cuáles serían las dc acá? las .1 y las .2 reciben conecto ahora estamos listos vamos al router australia al router australia recuerden que lo primero que hacemos es darle el nombre y empezamos a configurar las tarjetas que van a recibir el tráfico la primera que conectamos de australia fue la interfaz serial 0 0 0 ¿cierto? si la levanto la que debería encenderse sería el enlace superior ¿cierto? si la levanto debería encenderse la tarjeta de arriba veamos si no me he equivocado no chudado se encendió estamos bien estamos bien ¿qué IP debería llevar? la riga si la 3.0.0.2 exacto 3.0.0.2 máscara 30 máscara 30 perfecto 3.0.0.2 máscara 30 la levantamos no lleva clock race ¿cierto? porque ya en la otra tarjeta tiene de hecho aunque quiera forzarlo me dice que no la del otro extremo son 2 IP si es máscara 30 tengo 2 IP disponibles no tengo como equivocarme ¿ya? ahora la otra tarjeta que conecté fue a la interfaz serial 0 0 1 ¿ya? si la enciendo debería encenderse el enlace de abajo ¿cierto? activarse veamos nos chudamos se activó ¿qué IP debería llevar? la segunda IP de la red 4.0.0.2 máscara 30 son subredes ¿cierto? son subredes IP address 4.0.2 máscara 30 listo me falta una tarjeta más ahora en Australia se conecta a la giga 1.0.0 a la giga 1.0.0 y también le debo dar un IP ¿cuál IP tengo disponible en esta red? en máscara 24 esta no es una subred es una red ¿cierto? ¿cuándo la diferencia entre una subred y una red? cuando la subred la número 24 no pasa cuando una red la vemos que es por defecto ¿cierto? ah, este es máscara 24 es clase C nos ha modificado está intacta cuando hablamos de una subred cuando su máscara fue modificada y cuando hablamos de una subred podemos modificada pero para que sea más grande que la original y subred cuando es más pequeña que la original muy bien estas redes son estas que están acá son subredes o son superredes estas cuatro subredes ¿cierto? porque si comparamos estas redes son de clase A son clase A y se convirtieron en una máscara más pequeña la máscara original de estas subredes sería máscara 8 y en máscara 30 por lo tanto la achicamos tantas veces que la hicimos más pequeña que lo normal fueron subredes muy bien si hubiesen sido máscara 6 sería subredes muy bien señor está listo para la certificación vamos a Australia a Australia vamos a surfear un rato interface gigabit 0.0 puede haber sido la gigabit 0.1 tengo dos tarjetas la levanto y le damos la IP ¿cuál IP? cualquiera del rango va a ser ordenado ocupemos la primera ¿sería? 101 máscara 24 damos lo correcto conectar al switch ¿a qué puerto? a cualquiera ¿cierto? a cualquiera gigabit 0.0 a cualquier puerto y por último el host ¿qué IP le va a dar al host don Diego? ¿qué IP? la la 100.2 puede ser cualquiera puede ser la última también la penúltima cualquiera del rango menos la 1 que ya la ocupó por ejemplo le vamos a dar la última .100 .254 máscara 24 y ya lo que tengo predeterminado el gateway ya lo puse en la tarjeta por lo tanto esa no puedo elegir otra que no sea la 101 porque ya la asigné o tendría que ir a cambiar en la tarjeta al router la dirección IP ponerle otra para modificarla acá y estaría listo y conectamos ¿a qué puerto de switch? a cualquiera ¿cierto? este es como el video del abuelito con la bicicleta ¿se acuerdan del video? cuando lleva el nieto cristian el nieto le pregunta con cual saluda saluda con una mano con cual ¿se parece? ya jóvenes estamos listos con la topología parte 1 podríamos decir que tenemos 60% listos vayan a dar el break ahora a la vuelta vamos a hacer enrutamiento cpf ¿ya? y ven los comandos y explicamos la parte inicial cuáles son las diferencias pero ahora ponerlo en práctica ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?